En el día de tu serenata, todos tus amigos hemos tenido Recordando tu Natalia Dios Con mucho cariño vengo a regalarte Un randillito de mis canciones Acompañado por mi conjunto Un ser día de tu serenata Ahorita somos... ¡Evive el santo! ¡Evive el santo! ¡Evive el santo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.